Música Saludos, Tiempo de Gar Deporte, Encarar 54 Pozo Blanco en este martes 22 de junio a falta de la confirmación oficial por parte de la directiva del Club Valomano Pozo Blanco de la contratación de Pepe Morales como nuevo inquilino en el banquillo vallesano para el próximo ejercicio, lo que sí ha dado a conocer la dirección deportiva del Club Valomano Pozo Blanco las dos primeras pajas, la del pivote y capitán Alberto Asensio que en el último partido de liga tuvo un importante rifi-rafe con el ex-entrenador Javi Martínez Asensio pone así punto final a cuatro temporadas en la disciplina pozoalbense El pasado ejercicio fue el séptimo máximo goleador del equipo con 44 goles Otro que no va a renovar es el primera línea Vidal Espinosa que ha estado dos temporadas en el equipo pozoalbense El pasado ejercicio anotó 33 goles Alberto Asensio y Vidal Espinosa las dos primeras bajas del Club Valomano Pozo Blanco con vistas a la próxima temporada Bajas también en el Club Deportivo Pozo Blanco Se lo adelantábamos ayer El lateral derecho coreano Miguel Cancedo que llegó en el mercado de invierno al Club Deportivo Pozo Blanco ocupará plaza de sub-23 en el Jerez Club Deportivo convirtiéndose en el segundo fichaje del equipo azulino tras la incorporación de Adri Rodríguez Suerte para el bueno de Cancelo Y otro que tampoco vestirá la elástica del Club Deportivo Pozo Blanco la próxima temporada Es el centrocampista juvenil pozoalbense Miguel Sánchez que firmaba este pasado fin de semana con el Valladolid para formar parte del juvenil de división de honor Unos que se van y otros que pueden volver Es el caso de David García en los juveniles del Albacete anunciaba en sus redes sociales terminada su etapa en el equipo castellano-manchego Y quién sabe si podría recalar de nuevo en el Club Deportivo Pozo Blanco la dirección deportiva encabezada por Antonio Jesús Cobo está trabajando duro en el tema de las renovaciones El técnico nos comentaba esta mañana que hay buena predisposición por la mayoría de los jugadores locales y comarcales para su continuidad en el nuevo proyecto y a la par trabajan en las posibles incorporaciones Dos de los tres equipos comprovincianos en esta tercera red tienen más avanzado el tema de las renovaciones como es el caso del Saler Puente Genil que ha renovado a Edu Chia el portero Cristian Agredano Salva Vega Jesús Núñez Marcos Pérez Yona y Siles y ha anunciado dos bajas la de Álvaro García y la del capitán Manolo Cano autor del gol que apeó al Club Deportivo Pozo Blanco de las eliminatorias de ascenso a la segunda red que se marcha al Motril y en el Ciudad Lucena han anunciado las renovaciones del ex-pozalobense Álvaro Pérez y Marcos Pérez la baja de Víctor Morillo y Pablo Gallardo y el alta del portero Javi Cuenca que vuelve a casa anteriormente comentábamos la baja de Cancelo en el Club Deportivo Pozo Blanco para jugar en el Jerez Club Deportivo que ha anunciado también numerosas bajas Dani Jurado Javi Forlán Orihuela Iván Árez Gonzalo y Ángel Jiménez y una renovación la de Juanca renovaciones y altas en el Club Deportivo Rota continúa el mítico Luis Lara Alberto Heredia Tete Carlos Manu López Orihuela y Ramón y han presentado su primer fichaje el del medio centro defensivo David López que ha jugado entre otros equipos en el Jerez Deportivo Puerto Real Jerez Industrial o la Unión Deportiva Roteña de donde llega y de altas y bajas de jugadores pasamos a los banquillos la agrupación deportiva Cartaya uno de los equipos ascendidos a esta tercera red ha encontrado ya sustituto a Paco Amate se trata de otro de los clásicos en los banquillos onubenses Juan Palma que además de dirigir a clubes como el juvenil y el filial del Recre o el Tarsi ha estado las últimas seis temporadas entrenando al Ayamonte equipo al que acaba de ascender a división de honor y este pasado fin de semana se puso punto final al culebrón del banquillo del decano Alberto Gallego el Real Club Recreativo de Huelva llegó a un acuerdo con el catalán Alberto Gallego quien será el nuevo entrenador del primer equipo para la próxima temporada más una opcional según objetivo Alberto Gallego llega al decano tras proclamarse brillantemente campeón del grupo undécimo de la tercera división con el club deportivo Ibiza y lograr el ascenso a segunda red ahora su reto será liderar al recreativo desde el banquillo para conseguir el ascenso de categoría y otro de los muchos entrenadores que sonaron como inquilino del banquillo del decano Germán Crespo al final terminó aceptando la oferta de renovación del Córdoba Club de Fútbol y será el entrenador del primer equipo la próxima temporada con opción aún a más Crespo como saben inició la temporada pasada al frente del filial y dirigiendo al primer equipo las últimas tres jornadas en el ya desaparecido grupo cuarto de la segunda división B un Córdoba que por cierto ya conoce los rivales para el curso futbolístico 21-22 tendrá como compañero de viaje a cinco equipos canarios a saber el Tamaraceite Mensajero Las Palmas Atlético Panaderías Pulido San Mateo y San Fernando Otenisca los extremeños Mérida Villanovense Don Benito Caceleño Montijo y Coria la agrupación deportiva Ceuta de la ciudad autónoma norteafricana y cinco equipos andaluces los gaditanos San Roque del Epe Cali y Jerez Deportivo Fútbol Club y los malagueños Antequera y Vélez el Córdoba Club de Fútbol que está buscando una nueva ciudad deportiva una vez que funcionarios judiciales ejecutaron la pasada semana el lanzamiento del Club de los Terrenos el Camino de Carbonell lo que antes era la ciudad deportiva Rafael Gómez y donde la pasada temporada disputaron los encuentros algunas de las categorías bases del Córdoba Club de Fútbol el femenino y el equipo de tercera Ayer tarde daba comienzo en el campo de fútbol Playa de la Colada en el Viso el Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales en la categoría Senior Femenino la selección cordobesa abría el campeonato con una goleada frente a la selección gaditana 1-7 en un partido que dominó de principio a fin el combinado cordobés la malagueña del pozoalbense Nora de Torre anotó el primer gol del campeonato de cabeza en el primer minuto de juego la pozoalbense Andrea Fernández que las últimas dos temporadas ha jugado en el Cáceres femenino haría el 2-0 el 3-0 fue obra de cejas el 4-0 repitió Nora de Torre a corto distancia el combinado gadita en esta acción que le costó la roja a la cordobesa Miriam Díaz penalti que transformó Viviana el 1-5 lo anotaba la pozoalbense Isma Ruzo el 1-6 la jarota Juani Torres que también hizo el último del partido el 7 inicial de la selección cordobesa fue el formado por Ocelia Moreno en portería con Isma Ruzo Miriam Díaz Rosa María Aguilar María del Marceja Juani Torres y Nora de Torre entraron en las rotaciones Victoria Arevalo Silvia Benavente Encarni Jiménez Andrea Fernández y Beatriz Palomino a la conclusión del encuentro nos atendieron dos jugadoras de la selección cordobesa la malagueña Nora de Torre que hizo el primer gol del torneo Vaya ha sido un gol que ha venido la pelota y yo simplemente quería que la pelota entrara a la portería yo en el conforme iba saltando yo no veía la pelota yo simplemente remataba la cabeza y cuando he visto la pelota dentro de la de la portería ha sido como un subidón de adrenalina porque sabíamos que este partido era muy importante primero para coger sensaciones y segundo porque nos acercaba a la final que es lo que queremos ganar el campeonato un partido que lo habéis tenido controlado desde el inicio muy pronto llegaron esos goles y eso da una cierta tranquilidad si claro como te digo ponerse por delante en el marcador siempre es favorable porque bueno te ayuda mentalmente a que puedas continuar el partido y no tengas que ir por debajo del marcado pero si que es verdad que el hecho de que marcáramos tan temprano nos ha hecho coger confianza y afrontar el partido con mucha más positividad oye te he visto muy firme muy tranquila muy segura en el partido se nota que tú a estos fútbol playa has jugado alguna vez en la malaguita hombre a ver yo en la playa he estado jugando pero sobre todo lo que más he hecho está aquí en mi salsa por así decirlo es que las compañeras que tengo son muy cercanas hacen que el grupo sea muy favorable y eso a la hora de jugar y de afrontar un partido ayuda a cada jugadora la verdad hay que estar muy bien físicamente para aguantar los tres tiempos de 12 minutos vaya sí sí hay que estar muy bien preparado mentalmente y sobre todo físicamente porque el desgaste físico es continuo un paso a la final el partido de mañana claro si ya tenemos como si así se dice una escalera un pasito más en la escalera entonces ganar mañana pues nos pondría de lleno en la final y un poquito más de ganar como ya te he dicho el campeonato oye como te metiste en esta aventura de jugar este campeonato de fútbol a playa yo ni me metí ni nada a mí me llamaron y yo dije pues claro yo como apunto un bombardeo pues yo perfecto Nora de Torres tengo entendido que el año que viene continuará en el Pozo Alvense vaya sí te informan bien te informan bien sí yo este año que se aproxima es un año al que le tengo muchas ganas un año que afronto con muchas ganas porque es un año siempre nuevo un año donde va a haber un saneo del equipo y considero que va a ser un año donde todas las jugadoras que estemos en el conjunto pues va a ser un año muy productivo para todas y sobre todo si podemos cumplir los objetivos que nos propongamos pues muchísimo mejor creo que quedas tú Victoria Isma no sé yo de ella no te puedo decir pero sé que yo te puedo hablar de mí de que el año que viene continuaré y lo que pueda dar el equipo y aprender yo para mi aprendizaje propio pues bienvenido sea nuevo también con nuevos objetivos y sobre todo en el plano tuyo personal tan joven para seguir aprendiendo ¿no? Claro yo con 19 años que voy a cumplir todo lo que sea aprendizaje todo lo que sea adquirir experiencia bienvenido sea porque yo lo que quiero es continuar aprendiendo y continuar creciendo y oye me ha dicho un pajarito que hay alguna boquerona más el año que viene en el Pozo Alvense pues eso no te puedo decir porque no 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 te puedo decir porque no es un tema que yo que yo te pueda decir porque no lo sé Nora Torres que no quiso desvelarnos el nombre de sus dos paisanas que estarán junto a ella en el nuevo proyecto del Pozo Alvense para el ejercicio futbolístico 21-22 en la recto Iberdrola más protagonistas en la tarde de ayer en la colada en este campeonato de Andalucía de selecciones provinciales de fútbol playa en la categoría senior femenino una Pozo Alvense ahora Andrea Fernández que ha puesto el punto final a dos años en el femenino Cáceres y la próxima temporada se marcha a Estados Unidos hizo uno de los goles de la selección cordobesa pues la verdad que muy bien muy contenta por el resultado del primer partido aquí en casa con nuestra gente y la verdad que hemos salido muy enchufadas y se ha notado en el primer tiempo que hemos ido a por todas y bueno a partir de ahí en el segundo ya ha sido un partido ya más de tú a tú y en la tercera teníamos que morir y finalmente los tres puntos se quedan aquí en Córdoba un paso de gigante para meterse en esa ansiedad final mañana la verdad es que sí que tenemos ya un pie y medio y a ver el resultado del siguiente partido de Málaga contra Cádiz y esperemos que ya con ese resultado por lo menos estemos en el tercer y cuarto puesto da igual hierba natural artificial o arena Andréite siempre marca la verdad que muy contenta de que me hayan dado esta oportunidad tanto a la Federación Andaluza como a mi equipo el Cáceres y poder disfrutar con mi selección aquí en mi casa la verdad que muy orgullosa y bueno con gol y asistencia la verdad que muy contenta ¿estuviste o no posibilidad de poder entrenar porque con aquello de que estabas allí en otra comunidad nada he venido a traer entrenamiento y la verdad que me abrieron las puertas y el grupo es genial y se ha notado el equipo que tenemos que somos toda una piña y vamos toda a muerte físicamente que estabas bien ¿eh? sí la verdad que el fútbol playa para mi es más duro que el fútbol once aquí juegas dos minutos y estás pidiendo el cambio pero bueno la verdad que tenemos un equipazo para pedir el cambio cuando quieras ¿qué tal el año que terminó tu segundo año en el Cáceres porque ahora hablaremos de futuro que está a unos miles de kilómetros de aquí la verdad que muy contenta en mi paso por el Cáceres en estos dos años sobre todo este este último en el que me han brindado muchísimos minutos y muchísima confianza y bueno una lástima que se acabe ya mi etapa allí pero bueno hay que abrir puertas a nuevos retos y seguir mirando el futuro y dinos a dónde vas a Florida sí a la Florida la verdad que se puso una agencia de representación en becas deportivas en contacto conmigo más con la ayuda de otra compañera mía de allí que venía de Estados Unidos ese año y bueno hablándolo con mis padres y demás pues decido aceptar la oferta y la verdad que muy contenta me ofrece una beca deportiva durante cuatro años como una opción a un quinto y me voy a Florida a la Universidad de Flagler y allí voy a estudiar también en criminología así que muy contenta y ya mismo haciendo las maletas para irme para allá el 26 de julio tengo el vuelo para Florida aquí estaba estudiando para lo de policía nacional y bueno pues relacionarlo un poco para cuando venga jugarás con un equipo universitario con el equipo de la universidad y allí bueno quedar lo más lo más arriba posible y quién no jugar a nivel de todo Estados Unidos que eso la verdad creo que es el sueño de cualquier futbolista desgraciadamente la selección cordobesa no va a estar en la finalísima de este campeonato andalucía de selecciones provinciales de fútbol playa en la mañana de hoy caía derrotada ampliamente frente a la selección malagueña el primer tiempo fue muy movido y pronto se adelantaron en el marcador las malagueñas por mediación de Saray la reacción de la selección cordobesa no tardó en llegar y la jarota Juan y Torres puso las tablas en el marcador duró poco la alegría de la parroquia cordobesa ya que Arantxa haría el 2-1 y el 3-1 a Andrea el primer tiempo terminaba con el segundo gol de la selección cordobesa obra de nuevo de Juan y Torres el segundo tiempo lo dominó la selección malagueña hizo el cuarto por mediación de Arantxa y el quinto lo anotó María con 5-2 terminó el segundo tiempo el tercer tiempo no se movió el marcador terminó con la victoria de la selección malagueña frente a la cordobesa 5 goles a 2 las malacitanas estarán en la finalísima las cordobesas pelearán por el tercer y cuarto puesto mañana comienza el campeonato en la categoría cadete la selección cordobesa debutará a las 3 de la tarde frente a la malagueña y a las 6 jugará frente a Granada el jueves a las 12 y media se medirá a la onubense el tercer y cuarto puesto está programado para las 4 y media y la final para las 5 y media y terminamos este ratito que hemos dedicado a los campeonatos de Andalucía de selecciones provinciales de fútbol playa con una entrevista que le realizábamos al alcalde del viso Juan Díaz anfitrión de estos campeonatos de Andalucía en este marco inmejorable como has comentado de las playas de la colada donde se va a dar cita pues más de 1200 jugadores y jugadoras para participar en este campeonato de fútbol playa de Andalucía creo que es importante resaltar todos estos eventos deportivos que a través de la federación andaluza a través de la federación española de la mano de la junta de Andalucía y de la diputación provincial vienen a la comarca de los pedroches y en concreto hoy en la localidad del viso creo que va a ser un revulsivo esta participación de este importante número de jugadores y jugadoras en el campeonato de Andalucía desde aquí invitar a todas las personas que nos estén siguiendo a través de vuestros medios a través de las redes porque van a mejor intentar digamos de alguna manera disfrutar de un importante evento deportivo de un evento a nivel andaluz de un evento a nivel nacional indudablemente disfrutar de este entorno inolvidable de la zona de la playa de la colada coincidiendo con el estado que hizo la selección absoluta aquí un espaldarazo importante para situarse en el mapa a nivel nacional en este caso autonómico con este campeonato elemento deportivo que de la mano de la federación española y de la federación andaluza ha venido a los pedroches viene a resaltar lógicamente nuestra comarca y en este caso lo hizo con el municipio del viso lógicamente hace muy poquitos días con la visita de la selección española de futbol playa una selección que no sólo pudo disfrutar de este importante entorno medioambiental de la colada sino también de poder visitar algunos de los municipios de los pedroches y de poder disfrutar de la rica gastronomía que tenemos creo que es importante digamos de alguna manera ver muy positivamente todo y cada una de las clases de estos eventos deportivos que vienen de la mano de la federación que vienen de la mano de instituciones superiores a los municipios y que naturalmente vienen a recalar en la economía no solamente en la economía social sino como han podido comprobar el ámbito de alojamientos rurales y alojamientos de restauración están casi al completo con todos los equipos que van a pasar desde hoy día 21 hasta el 1 de julio aquí en los pedroches y es importante de alguna manera dar a conocer nuestra comarca los pedroches porque indudablemente es algo que nos valora muy positivamente desde el exterior la invitación para los que nos están viéndolo sobre todo los vallesanos que nos pillen más a la cerquita para darse una vueltecita aquí por el viso pues sí, verdad estamos en un entorno maravilloso medioambientalmente podemos disfrutar de un espectáculo deportivo inmejorable del campeonato de fútbol playa a nivel de Andalucía y lógicamente disponemos de la playa para poderse dar un bañito y como no de tomarse un refresquito o una cerfedita en lo que es el restaurante que tiene la playa de la colada Pues bien, a nuestro tiempo dedicado al deporte en este martes mañana volvemos seguiremos hablando de los campeonatos de Andalucía de selecciones provinciales de fútbol playa y repasaremos las mejores jugadas los goles de las finales de la Copa Primavera de fútbol base en las categorías Alevín y Benjamín que se celebraron el pasado sábado en Hinojosa del Duque gracias como siempre por la atención que nos prestan y muy buenas noches a los como siempre de las opciones Gracias por ver el video.